Hola que tal, bienvenidos de nueva cuenta, este es un noticiario El Portal, mi nombre es Karen Bonilla y yo como siempre ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y para esto ya tengo a Lora que nos tiene listo su reporte. Hola Karen y amigos de El Portal, me encuentro aquí en el Parque de los Berros y el día de hoy les voy a platicar las noticias más importantes hasta este día. El día de hoy se llevó a cabo la marcha por parte de los del COPYPEP a un año casi de la agresión que sufrieron por parte de los de seguridad pública, exigiendo que los recursos financieros del IPEP ya no sean desviados por parte del gobierno. Los jubilados, fuimos cobardemente reprimidos por la policía estatal y la fuerza civil por órdenes de Flavito Ríos Almarado que hoy despalten el Palacio de Gobierno como gobernador interino y en ese momento que nos mandó a reprimir, era el diamante secretario de gobierno del estado de Veracruz. Justicia y derechos humanos exigimos. Justicia y derechos humanos a los que tenemos pleno derecho. No venimos aquí a pedir favores. Estamos exigiendo se cumpla con nuestro derecho. Pago puntual de nuestras pensiones y pago puntual de nuestros animales. Trabajamos y contribuimos micenalmente al fondo del Instituto de Detención del Estado por más de 30 años. Por el que hoy se ostenta como gobernador del estado de Veracruz, Flavito Ríos Almarado. Estábamos intentando dialogar con él cuando mandó a la fuerza pública antimotines contra nuestros compañeros. Muchos de ellos recibieron toletazos, recibieron toques eléctricos, jaloneos, etc. Y ustedes están viendo el tipo de personas que somos. Somos gente para empezar pacífica y luego somos una población vulnerable considerada así por la ONU, por la Constitución, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etc. Entonces, estábamos reclamando un derecho que era el pago de la pensión y del aguinaldo y mandó golpearnos. Creía que nos íbamos a poner a llorar y nos íbamos a hincar a suplicarle que nos pagara. No señor, es un derecho la pensión y la vamos a seguir exigiendo, vamos a seguir exigiéndole a este gobierno y al que viene que nos lo paguen. ¿De aquel momento a la fecha ha cambiado algo, sobre todo adeudos o también en las quejas que se pusieron en contra del gobierno? Ha cambiado muchísimo en adeudos. Ustedes saben que el Estado está desfondado y saqueado. De un año para acá, el dinero del Estado, no solo de pensiones, se sumó. ¿Qué le hicieron? No lo sabemos. Y no nos importa, porque la pensión es una obligación constitucional del Estado, no de Peña Nieto ni de Duarte, del Estado mexicano. Y ellos son los que tienen que pagar la pensión. Lo que le hicieron al dinero no nos importa, pero sí protestamos, porque Veracruz, no es justo que Veracruz esté en esta situación. ¿No ha trascendido en algo la queja que interpusieron por esos golpes y la agresión de la que fueron víctimas? Trascendió en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que emitió una recomendación para que no se nos volviera a cortar el pago. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos las cosas van muy lento y no han emitido ninguna recomendación. Y también bloquean la calle de Enrique los de la Coordinadora Agraria Mexicana Popular. Rodolfo Martínez Valdés, quien es un representante legal de dos empresas quienes se encargan de proveer grano, habla acerca de que el gobierno del Estado les debe 43 millones de pesos. Son empresas que se dedican al suministro de implementos agrícolas y granos certificados para producción de maíz, sorbo, etc. Estas empresas fueron timadas por gobierno del Estado, precisamente por Sedarpa, por Ramón Ferrari Pardiño. Se les pidió reiteradamente la entrega de sacos de grano modificado, que en diversos eventos públicos se entregaron a productores del centro y del sur del Estado. Los campesinos recibieron el grano en tales eventos, obviamente con toda la cobertura periodística y de los medios, porque se tenía la intención, ahora sabemos, de destapar a Erick Lagos como gobernador. La realidad es que en ese momento mis clientes hicieron entrega del grano, ese grano se distribuyó, sin embargo hasta ese momento no se ha pagado y el impacto económico es superior a los 43 millones de pesos. En este momento las empresas que represento se encuentran en dificultades para poder pagar aguinaldos, para poder solventar salarios y se encuentran en riesgo de quiebra. Desgraciadamente se ha intentado reiteradamente que se reconozca el adeudo y que se provea alguna forma de pago o un compromiso por parte de Ramón Ferrari Pardiño. Ellos han emitido diversos oficios, pero nos prendió un foco de alarma que en la comparecencia que hizo Ramón Ferrari Pardiño ante Congreso del Estado la semana pasada, negó tener conocimiento de la entrega de grano. En el acto de su comparecencia se mostraron fotografías donde él estuvo presente entregando el grano, donde los sacos mostraban inclusive también la marca registrada de las empresas que represento. Sin embargo ese acto de cobardía, de perjurio, porque faltó al deber legal de hablar con la verdad ante el Congreso del Estado, nos ha llevado a investigar y ahora tenemos conocimiento que ese dinero sí llegó a manos de Sedarpa, sí llegó a manos de Ramón Ferrari Pardiño y que se ha mágicamente desaparecido como también se han desaparecido muchos bienes del Estado de Veracruz. Y el día de hoy arriban al Palacio Municipal de Minatitlán alrededor de 15 maestros por parte del Sindicato Democrático de Trabajadores por la Educación de Veracruz, encabezados por la ciudadana Versaya Martínez Castillo, quienes se manifiestan por falta de pagos. También son tomadas las instalaciones del tránsito del Estado y también transporte público por parte de administrativos y esto por falta de pagos. Y el día de hoy por segundo día consecutivo se encuentran bloqueadas por distintas organizaciones, la CEP, Cefiplan y también Patrimonio del Estado. Caen amigos del portal, esto ha sido todo por este día, nos vemos mañana con más información. Hasta la próxima. Gracias a la hora por tu información y ahora vamos a la sección de Crónica Política con Lauro Rodríguez. Hablemos del Día del Músico aquí en Crónica Política en Línea, en el portal El Gran Diario de Veracruz. El día de ayer fue el Día del Músico Santa Cecilia y obviamente le mandamos un fraternal saludo a nuestro amigo José Luis Ramírez, líder del Sindicato de Músicos, quienes festejaron esta fecha. Obviamente a los músicos veracruzanos hay una deuda con ellos también que tiene el gobierno del Estado. Ojalá y les puedan pagar porque representan la cultura, representan el arte, la música, la jocosidad del mexicano, del veracruzano. Y los músicos, aunque usted no lo crea, nos alegran la vida y el corazón. Un saludo para todos los músicos de Veracruz. Ahora vamos con una nota que nos tiene preparada Montse Caiceros. ¿Qué tal Karen? Buenas tardes. Te comento que el día de hoy el empresario Daniel Ferraez Centeno, director general de Pronuver, realizó la entrega de 250 mil pesos al heroico Cuerpo de Bomberos de Jalapa. Monto recaudado gracias a la venta de boletos del concierto de los Tigres del Norte, mismo que será destinado para la construcción de la cuarta subestación de bomberos, la cual se ubicará cerca de la comunidad del Castillo y que se prevé quedará concluida en menos de un año. Esta es la segunda ocasión que la empresa apoya a los bomberos de Jalapa, quienes gracias a esta aportación continuarán ayudando a quienes lo necesiten. Hasta aquí mi reporte, Karen. Buenas tardes. Entonces, quería yo aprovechar esta oportunidad que me dan, ¿no? Y la verdad, volviendo al tema de mis amigos los bomberos, que en el mes de septiembre del año pasado se le otorgó el concierto de Alejandro Fernández, la cantidad de 120 mil pesos, ¿no? Ahí, bueno, tuvimos una afluencia de 5 mil gentes, 5 mil personas y, bueno, la aportación fue menor. Ahorita traen una aportación mayor y espero un aplauso. Entonces, afortunadamente salimos con todos los gastos, aproximadamente con unos 47 gastos que se llevó el baile del concierto de los Tigres del Norte. Aparte, también se apoyó con algunas cosas al Estado Jalapeño, con una sopladora, una portadora de pasto. Se le dejaron 2 mil pesos en balas de gasolina. Se les dejó abono, se les dejó jabón, papel de baño, cloro, artículos de limpieza. Por una cantidad, cerca de los 15 mil pesos, se le hizo también el apoyo al Estado Jalapeño. Pues esto fue una producción muy grande, la que presentó aquí Tigres, ¿no? Nos dimos cuenta porque llegaban y llegaban, teníamos programados, si vieran 4 camiones, llegaban como 8 camiones. No sé dónde los sacaron, pero bueno. Entonces, en representación del grupo Avan Radio, de Pronuber, de un servidor, Daniel Ferraez, y de todo el equipo que hoy representa aquí a Avan Radio y una empresa, hacemos la entrega de 250 mil pesos para el Honorable Cuerpo de la Universidad. Pasando a la información nacional, tenemos que en el puerto de Guaymas, Sonora, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó este miércoles la conmemoración por el Día de la Armada de México, en la cual hará entrega de equipo y reconocimientos para los elementos destacados que participaron en las labores de ayuda a la población en países que enfrentaron tragedias naturales, tales como Haití, Indonesia, Guatemala y Ecuador. Vengo, en nombre de la patria, a encomendar a su valor, patriotismo y estricta disciplina, esta bandera que simboliza su independencia, sus instituciones, la integridad de su territorio y su honor militar. ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia? ¡Sí, protesto! Al concederles el amparo de su sombra y el honor de ponerla en sus manos, garantizo a la patria, con fundamento en las virtudes que les reconozco, que como buenos y leales marinos sabrán cumplir su protesta, y si no lo hicieran así, que la nación se los demande. La posible salida de Estados Unidos del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica debe ser una oportunidad para que México diversifique sus mercados y busque una mayor vinculación con otros países, principalmente asiáticos. Especialistas consideraron que México debe tener una mayor certeza sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y defenderlo ya sea a través de una renegociación o modernización. Y ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme les recuerdo que está en nuestra página elportal.mx donde podré encontrar esta información y mucha más. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!